No se vayan porque a continuación aquí en Hechos Le diremos cómo es que López Obrador hundió al PRD en Tabasco Y a continuación, a continuación le diré cómo desde Oaxaca, desde Oaxaca avanzó una gran amenaza para el país En la democracia hay una regla de oro, gana quien más votos tiene Pero no tuvieron consecuencias significativas para el resultado final de la elección Hay muchas maneras de mentir No sólo se miente alterando lo dicho o hecho por otros Se miente cuando se desvía intencionalmente la atención Y se guarda silencio sobre los acontecimientos importantes para una sociedad También se miente cuando el micrófono o la tribuna sólo pueden ser usados inequitativamente por algunos A quienes así actúan, por supuesto que los juzgará la historia Mientras eso ocurre, no les creas, no los veas No compres los productos y servicios que anuncian por esos canales Haz valer tu derecho a la información